A día de hoy muchas personas ven que su pelo está en peores condiciones y se preguntan ¿Se puede prevenir la alopecia? Lo cierto es que sí y nosotros te explicamos cómo La alopecia se puede prevenir, siempre que no sea fruto de algún tipo de enfermedad Pero para ello debemos de seguir una serie de cuidados en nuestro pelo, en nuestra alimentación y en nuestra higiene Es importante evitar tratamientos como tintes, así como peinados que estiren y tensen el cuero cabelludo Además de no usar herramientas agresivas para el pelo como secadores o planchas Y debemos tener en cuenta el llevar una buena alimentación y evitar lo máximo posible el estrés Así pues siguiendo estos consejos podrás evitar o al menos ralentizar la caída de tu pelo Aunque si crees que es necesario no dudes en acudir a tu médico